156, en este momento estamos rumbo a Bogotá, estamos enterrados, vean. Ella es la hermana Natalia que trabajó conmigo con la parte de jóvenes. Bueno, hermana Natalia, ¿estó su primera enterrada o no? Sí, mi primera enterrada. ¿Qué tal la experiencia de enterrarte? ¡Súper buena! Estoy disfrutando. Vean, acá. Miren los dos. Nos está lloviendo, estamos bastante enterrados, aquí están bajando los hermanos. Los anillos disponibles. Cierre, cierre la puerta ahí. Diosito, un poquito a la otra. Cierre, pero cierre la puerta ahí. Por ahí vamos a darle hasta que salga. Cierrela. Cierrela porque eso baila feo, güey. Diosito, va desde ahí. Hágale. Este chapito, hermano conductor. Diosito. Bueno, aquí tenemos una pila. ¡Bájense lo que hay que hacer! Bueno, entonces vamos a jalar aquí, a tirar para... Sacar eso. Entonces los dejo porque ya nos toca empujar.